hola, piciosas, piciosos, pues yo me seguí grabando, ya saben, este, para que no, si no, el video va a durar yo creo como unos 30 minutos, 40 minutos, y pues no, tampoco, de por si me tarda un chorro, pero bueno, ya saben, como cada video, los quiero invitar a Kitty Expos Capotzalco, ya saben que este 30 de noviembre tenemos una preventa navideña, donde van a poder encontrar, aparte de muchas colecciones nuevas que están llegando, artículos para decorar su hogar, productos kawaii, repostería kawaii, kawaii, es la forma correcta creo que se dice, y pues bueno, ya saben, la dirección, avenida de las Granjas 204, esquina con Rabaul, alcaldía de Escapotzalco, de 11 de la mañana a 9 de la noche, sale, por allá nos vemos, ahora si vamos a continuar, y pues bueno, a ver, sale por aquí, el bonito nacimiento, este famosísimo nacimiento de cartón, la verdad es que está bastante durito el cartón, está bastante lindo, las caritas, todo se me hizo así súper tierno, vean el niñito Dios, las olas, todo me gusta, está muy lindo, entonces este, ya no les voy a prometer nada, pero bueno, si tengo tiempo, voy a grabar, algo que quiero hacer con esto, sale, 18.90 en Frishitos, sale por acá, esta otra, vean, está muy chula, estas súper volaron, yo nada más alcancé esta, y pues bueno, como ya les había comentado en el video anterior, voy a hacer una colaboración con mi amiga Tati del canal Mía Diva, 5 opciones de regalos, buenas, bonitas y baratas, porque, pues en este diciembre, pues ya saben, los detallitos para las amigas, este, en la oficina, ya saben, ¿no? Entonces, pues bueno, no siempre podemos estar dando el hiper regalazo, entonces, pues bueno, para efectos de eso, compré esta cosita, viene así, dice que es maceta, pero pues no tiene el hoyillo, a menos que tú se lo hagas, y pues 18.90 está espectacular, porque está, está de buena calidad. Para mi Titi, preciosa, hermosa, mi muñequita linda, le compré este bonito juguetito, este creo que suena, no, este no suena, este no tiene la cosilla esa, pero está súper suavecito, y ya saben, trae el lacito este. Tiene tantos juguetes, Titi, que yo creo que voy a hacer una depuración, porque bueno, o sea, no nada más le compro juguetitos de prichos, tiene muchísimos, muchísimos peluches, entonces, este, pues necesito hacer una depuración, y yo creo, se los voy a donar a mis amigos de Mano Basal. Sale por acá, estos bonitos sobres, que dice que son sobres para dinero, ¿sale? Porque ya, hoy en día, como que mucha gente lo que es Tila, es así como que, ¿sabes qué? Te doy tu, ¡ah! Te doy tu dinerito, y ya tú te compras lo que quieras, ¿no? Entonces, yo se los voy a repartir a mi papá, a mi cuñada, a mi mamá, a mi hermano, para que me den dinero. No, no es cierto. Los voy a usar... Mejor no les adelanto, pero tiene que ver con la colaboración con mi amiguita, mi adiva, ¿sale? Entonces, si gustan, vayan a suscribirse a su canal para que vean sus ideas y las mías, ¿sale? Aparte, estoy muy contenta porque, al parecer, estoy convenciendo a mi amiga que no dejé tuyo, y ella me está convenciendo a mí. Ay, de verdad, es que a veces yo decía, bueno, ¿por qué tanto anuncio de que se van y no se van? Es que, de verdad, a veces entran como crisis, crisis existenciales, de que, como les decía en el video pasado, no es porque... Ay, ¿cómo les explico? No es porque me presionen, sino que yo me siento comprometida porque, de verdad, los y las quiero muchísimo. Entonces, me apena mucho quedarles mal. Pero, bueno, vamos a seguir. Otra cosita que compré, y ya tengo varios, pero bueno. Este, me gustó la formita, porque Dulce María, pusieron uno ahí en la caja de prichos de Che Garay. Entonces, como lo vi así, como chaparrito y esponjocito, dije, ay, tiene muy bonita forma. Déjenme abrirlo, esperen. ¡Listo! Pues, está medio abierto, porque, les voy a ser sincera, lo único que me choca de esto de la decoration, de la navigation, de la Merry Christmas, es abrir los árboles. Me choca, siempre me ha chocado. Ve, vamos a... ¿Cómo le hago? A ver, esperen. Ahí está, vean. O sea, obviamente lo tengo que acomodar bien, pero tiene un lindo tamaño, una linda forma. Y dije, bueno, pues como quiera me lo llevo, 18.90. Ya les estaré enseñando, espero. Les digo, ya no les voy a prometer nada. Ya en cuanto tenga el chance, este, pues lo decoramos juntas. Juntes. ¿Saben? Los árboles de hoy en día se ven como más naturales, pero eso de estar abriendo rama por rama y poner rama por rama, ay, no saben cómo me desespero. Y ahorita el árbol que vamos a tener en Quiti Expos, Capotzalco, mide cerca de dos metros y medio. Entonces, ay, hijo. Ya nada más de pensar en eso, me estreso, me estreso. Otra de las cositas que compré para el Lash Bowl. No sé si en sus Walmart vieron que había todo de unicornio, estaban colores pastel. Y, pues bueno, me compré estos que son, es que no sé cómo se llaman. Listón pañuelo, aquí dice. Estos tuvieron, si no mal recuerdo, un costo de 59, 69 pesos, algo así. Trae glitter, se ve bastante lindo. Ahora vamos a subirle tanto a la luz. Ahí está. Entonces, pues bueno, la verdad es que pienso que se van a ver muy lindos. De estos compré varios, pero pues no tiene caso que les esté enseñando todos, ¿no? Compré tres rosas y tres morados. Espero que me alcance con eso, porque esta vez que fui a Walmart ya no vi. O sea, todo lo de unicornio, así como que arrasaron antes del buen fin, ¿eh? Luego sale por acá. Ah, lo que les decía en el video pasado, que en lugar de bolsas de regalo que se pueden romper y todo eso, está más padre dar estos sacos de regalo. Ay, se ve muy feo porque es rojo. Ahí ya no se ve tan feo. Vean. Ay, qué feo se ve. Dios. Pero bueno, es rojo. Trae así dos galletitas de jengibre. Y este trae las jaretas, así como la típica mochilita que es a caprichos. Ay, Dios. Les digo que no, no, no puede ser posible. Desde antier ando tirando todo. Ando tirando todo. Pero bueno. Vean, tienen así la jaretita, entonces queda así como muy, muy lindo. Y pues esas, incluso a la gente que le dan los regalos, pues lo puede usar para regalarle a otra persona, ¿no? Sin problemas. Y pues bueno, cuando yo compré estos, son los únicos que habían llegado. Yo después compré el de la galletita y el del reno. Pero de inicio compré estos de Santa Claus. Vean, vienen bastante grandecitos. Vean. Tararán, tararán, tararán. Y de estos compré cuatro. Es lo que les digo, no tiene caso así como que les enseñe todo lo repetido, pero ahí está. Compré cuatro bonitos costalitos. Sale de Santa Claus. Ay, a Titi le compré un huesito. Pero bueno, ya se los enseñaré porque no lo veo por aquí. En estas compras. Yo creo que en las otras sí salen. De estos listones también los compré en Walmart, no en Prichos. Me gustaron. Ah, miren, estos. Digo, yo sé que es de Hello Kitty, pero se me hicieron súper. A ver, lo voy a bajar a la luz tantito. Digo, no sé, nada bonito el color, pero para que distingan las formitas. Estos costaron creo que 49 pesos, sí. Y los otros 69 por ahí, así. Y dice colección unicornio, listón navideño. Y trae cinco metros. Y de ancho tiene 6.35 centímetros. Este se me hizo súper, súper lindo. Igual compré estos, ya saben. Bueno, compré igual cuatro. Cuatro y cuatro. Sale entonces este... Porque les digo, no sé si estoy calculando mal. La realidad es que... Como el método... El árbol mide dos metros y medio. Que es el que normalmente ponemos en casa. Bueno, del tamaño que ponemos aquí en su casa. Este... Y aparentemente como que no está tan grande. Pero sí, para llenarlo. Es un trabajal. Y a ver qué sale por acá. Ah, no, miren. Apenas se los voy a enseñar. No me acuerdo si ya se los había enseñado. O este es otro paquetín. ¡Ay, Dios! Vean. Estos ganchitos, 300 piezas. Se me hizo súper, súper económico. Este... Compré dos. Creo que ya se los había enseñado. Si no, pues bueno. Compré dos de estos. Bueno, volví a comprar de estos. Porque me van a servir mucho para muchas cosas que estoy haciendo. Y que espero enseñarles. Ya no les prometo. Ya no les prometo. También llegaron estas cajitas. Había en forma de pino. Así con grabados muy navideños. El pino otro azul como con copos blancos de nieve. Y el otro no me acuerdo. Y estaban estas cajitas. Esta es la que más me gustó a mí. Se ve muy feo ahí. Ese... ¡Oh, Dios! Bueno. En fin. Esto ya saben. También lo compré para efecto de... La colaboración que voy a hacer con mi amiga. Mi adiva. Preciosa, hermosa. Y pues bueno. Ahí está. Esto ha de medir como... No dice aquí. No dice aquí. No dice aquí. Bueno. No dice. Pero yo le calculo que unos 20 centímetros por 10. Algo así. Según yo y mis cálculos. Después... De estas casitas yo compré el año pasado. Digo, en precio normal. Pero no las usé porque... No me acuerdo qué fue a lo que regalé. Pero bueno. Esta fue la que se me hizo más linda. Las otras se parecían mucho a las que ya tengo. Entonces, pues bueno. También agarré esta. Entonces, pues se me hizo súper linda. Esta sí tiene la... ¿Cómo se llama? Dios. ¿Por qué se me va el avión así? Dios. Bisagra. Déjenme abrirla para que la vean. Esto está muy linda. Vean. No me había dado cuenta que también en la parte de aquí y atrás. Trae esta. El decorado. Oye. Vamos a pelear con la etiqueta. Digo, no la voy a intentar quitar ahorita. Porque también les debo ese video. Y espero subirlo en estos días. Nada más que me urgía... Bueno. Enseñarles. Esto porque ya me estoy acabando. Lo que estoy ocupando. Y para que se den una idea, ¿no? Y vean. Está muy, muy linda. 18.90. La verdad es que vale mucho la pena. O sea, esto... Yo creo que es mejor que una bolsa de cartón, ¿no? Bueno, depende de lo que descargar. Pero pues si tienen el mismo costo ahí en Prichito, pues mejor un costalito o una bonita caja metálica. Hay otras de Mickey de corazón muy lindas. Entonces, pues bueno. Otra cosita que encontré fue este salero de muñeco de nieve. Me gustó mucho. Se me hizo muy tierno. Yo realmente lo quiero usar para... Ay, miren. Esta sí salió rápido. Lo quiero usar para poner canela y dejarlo aquí en mi mini, 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 mini estacioncita de café. Porque ahorita me ando desvelando mucho porque tengo mucho trabajo. Y luego le sumamos lo de Kitty Expo más trabajo. Entonces, van a estar sal y sal y sal y dándole la lata a mi madre. Y bueno. Por eso es que me compré la mini cafetera. Perdón por la pausa que hice, pero me dieron náuseas. ¡Qué horror! ¡Qué feo sentí! Ni siquiera pude pausar el video. Se los juro. Mil disculpas. Bueno, también compré esta caja de esferas. ¿Sale? Trae igual que las pequeñitas. Tres estilos. Déjenme destaparlas para enseñárselas. Yo creo que todo el mundo las ha visto. Estas tienen un costo de 99 pesos. Traen 30 piezas por 99 pesos. En base, bastante, bastante económicas. Este. Pero, ay Dios mío, me hacen daño y me enloquecen. Esta está con glitter y sí se le cae harto de bastante. Entonces, yo creo que hay que darle un esprayazo. Están estas. Están estas. Es mal. No, como unas maltadas. Bueno, brillantes. Y estas mate. ¿Sale? Entonces, pues bueno. Las compré así en Fuchsia. Y las compré también en el bonito color rosa. Nada más que chéquense aquí. ¿Cómo les enseño? Bueno, ahí. Vean cómo se cae el glitter. Pero, bueno. Estos no las había ocupado. Ningún paquete. Entonces, pues bueno. Apenas me estoy dando cuenta. Y, bueno. El año pasado, igual compré hartas de estas series LED. Pero, este año tuve la suerte de encontrar estos modelitos. El de estrella y el de esferita. Estos ya tiene. Cuando les posteé que las podían encontrar en Prichos de Chegaray. Que estaban todos los modelos. Desde ese entonces las compré. Nada más que ya saben que se me retarazó aquí la onda. Pero, vean. Están súper, súper lindas. No las he probado. Ni siquiera he comprado pila. Este. Porque quería comprar de las recargables. O sea, ya tengo para volver a cargar las pilas. Pero no. O sea, tengo ocupadas todas las baterías. Pues. Entonces, necesito comprar más repuestos para cargar. Y, pues, estos de esferita. La verdad es que están bastante lindos. Bastante prácticos. Y todo lo vamos a ocupar. Pues, bueno. Vamos a dejar aquí. Hasta aquí. Este video. Porque ya llevo otra vez 16 minutos. Y, pues, bueno. De lo demás que he comprado. Se los grabo en el siguiente episodio. Bueno. Como siempre les digo. Si quieren suscribirse. Suscríbanse. Si no. Pues, no. Yo los love you forever. And ever. Para forever. Ya no me hagan caso. Ya es muy, muy, muy de madrugada. Estoy cansada. Tengo sueño. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Gracias por todo su apoyo. Los amo. Bye. Bye. Bye.